El lunes 18 de febrero, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa se reunió con los miembros de la EUSEM, así como también con los miembros del Centro Empresarial de Puebla y el Consejo Coordinador Empresarial en la Casa de la Cristienda. El de ustedes es un sector importantísimo y quizá en algunas ocasiones han escuchado mi petición. La promoción humana, la promoción de la persona, la promoción de las familias, porque si ustedes empresarios tienen familias estables, tienen familias tranquilas, cubiertas sus necesidades, tendrán mejores trabajadores para sus empresas. Este encuentro tuvo como objetivo favorecer un acercamiento entre Monseñor Víctor Sánchez Espinosa y los empresarios, ya que el campo de la economía y las finanzas son ambientes que también necesitan ser evangelizados. El trabajo es común, promover valores, promover a la familia, promover a la persona. Ese trabajo es común de ustedes y de nosotros. Y yo quiero recordarles su compromiso social de empresarios que tienen una responsabilidad ante la sociedad, ante Dios, ante la iglesia, de mirar más allá de sus empresas y llevar proyectos a zonas necesitadas. Pues, ¿por qué no un acompañamiento de la iglesia, de algunos sacerdotes, a organizar una pastoral empresarial, ¿verdad?, de cercanía nuestra, con las cámaras, con los empresarios, con ustedes. Hasta aquí el acontecer de la Arquidiócesis de Puebla. Recuerda visitarnos en www.arquidiócesisdepuebla.mx.